¡Ay, hombre! Ay, negra, no te pongas brava Porque ella es un parrandero Mira que en una parranda Me juraste amor sincero Por eso es que no hay razón Pa' que tú digas de mí Que por culpa del acordeón Yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí Estaba en un parrandón Gritando con frenesí Al compás de un acordeón Si cuando te conocí Estaba en un parrandón Gritando con frenesí Al compás de un acordeón La parranda es pa' amanecer Que te duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que te duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que te duerma lo motilamos Ay, lo dice Rafa, lo dice Poncho Dice Colacho y este Emiliano La parranda es pa' amanecer Que te duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Que te duerma lo motilamos Allá en el valle cuando amanece De las tijeras que nos cuidamos La parranda es pa' amanecer, que se duerman los motilagos ¡Vamos, cara! ¡Vamos, cara! ¡Vamos, cara! La parranda es pa' amanecer, que se duerman los motilagos La parranda es pa' amanecer, que se duerman los motilagos ¡Vamos, cara! 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 ¡Vamos, cara!